Llego en la Mercedes pero es muy negro y conduce No importan los sneakers porque siempre se me lucen Ven de abajo con la visa Pues con nadie voy a compartir la prisa Quieren presumirlo pero solo no da risa Mi flow no se compara, vino como Mona Lisa Y bueno chicos, hoy estamos en un nuevo video De esto que viene siendo Una reacción a Kea Al principio escucharon una canción de Mavoy Que la verdad son de la escena Donde yo vivo que es Queretana 442 Y pues nada les quería recomendar esta canción Porque me encanta si quieres que Pues ahí Le des seguimiento a tus canciones O que les haga promo como en estos inicios Contáctame en Instagram Mis redes están en la descripción para que ahí vayas Me mandas mensaje, oye sabes que Quiero que escuches esta canción y si te gusta Pues la recomiendas No me lo pongan aquí en YouTube Porque en YouTube lo marca como spam Entonces me lo borre Y recordad también nuestro comment pasado Que fue el de Buen Kicks El Neymar Messi Re fanboy Re fanboy Pero fue el más rápido en el video pasado Lamentablemente subí dos videos pasados Que fue uno de Kazoo Y uno de Davo Los dos me lo bajaron por copyright Pero bueno Vamos a darle Vamos a seguirle a esto Que viene siendo Creo que en ti Con el Asen Con el producer Que se volvió ya trapero Vamos a darle Que por cierto Creo que esta canción es de su disco Bueno más bien Si es de su disco Es del mixtape Trap Mixtape Bla 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 Y La escuché y es muy buena Pero la animación Promete mucho Antes de que reviente el beat Supongo que es como medio hecho Como anime Sabes Yo no soy así El más capo del anime Tampoco Pues soy así Muy empedernido Pero Vi un tatuaje Que tenía Keo aquí Keo Kea No sé si sea de alguna De algún anime Si sabes de cuál hablo Déjame en los comentarios Porque yo Estoy re perdido Wow Wow La animación No O sea Wow Me sorprende La calidad Sigamos con esto Bro Por cierto Los que me decían Que Reaccionara Al disco Entero Pues obviamente No lo voy a hacer Porque estos Porque normalmente De un disco Sacan sus videoclips Después Y no es lo mismo Reaccionar a este Pedazo de videoclip Que nada más reaccionar Al audio Es muy diferente Entonces pues Prefiero como Esperarme tantito A que saquen ya Un videoclip Decente Y este Más que descendente Es ascendente Barras Güey Está muy bien hecho O sea Hay partes Donde se ve Un poco raro Pero bro Es un videoclip Y le están haciendo Como si fuera Una serie real De anime Yo no soy Como les digo Fan en perder Nido del anime Pero se ve bien Esa es la parte Que más me gusta Magic Magic Sigamos Vaya animación Bro What Esos Pechos Creo que le pusieron Ese enfoque Ahí ¿Sabes? Pero Se ve Muy bien El otro es Azan Porque Azan Tiene el pelo Re chino Así Pues Crispado Pero El otro Que no se parece Digo A quien Yo no voy a decir Que a quien Se parece A quien Pero Un poco raro Sigamos Chicos Chicos Seamos Sinceros En lo personal A mi Me maman Los tatuajes Me maman No tengo Porque estoy Porque estoy Con esa idea De que Si me lo voy a hacer De repente Voy a decir Que pendejada Me tatué O sea De repente Voy a despertar Un día Con un pito En la cara Y dije ¿Por qué me lo tatué? Chingada madre Pero un tatuaje En la pierna Con esa falda Se ve Sexy Digámoslo Seamos libres De decirlo Se ve sexy Sexy El típico Enfrentamiento Cuando a dos Les gusta La misma Saludos Este Pani Pepito Eric Fernando Ricardo Chuck Campos Saludos Un día Otro día No Si no me Contenta Tomo Tad Como Estoy Enrolao Por aquella Home Y me sirvo Un paso Se transformaron Se transformaron Me gusta Hasta Yo te diría Hagan una serie De que hay Me está gustando Bastante O sea No se ve que lo hicieron Así como en Paint ¿Sabes? Se ve que lo pusieron Mucho Mucho esfuerzo Y se ve muy bien Me mama Como este arte De que si Se ve un poco Como plano Como plano Pero Pero como Con textura ¿Saben? Me mama Budo Budo Buito Oh El pinche Mara También Va a estrenar En 30 minutos Cállate Cállate Mara Esto es como Su señal De Kea De Young Flex No No había visto Que lo hiciera Él Pero bueno Rico Rico Nice Ese core Está muy bueno Otra cosa Que obviamente Hay que resaltar Que Asan Está cantando Él es Producer De toda la vida Pero yo creo Que llega un punto En el que Dice ¿Sabes qué? El trap A lo mejor Solito me estoy Mordiendo la lengua ¿No? Pero el trap No es tan difícil De crear ¿No? Seamos sinceros Cualquiera puede Con una computadora Hacer sus canciones De trap Y Asan Como que Primero entró Está plagueado De esta gente De la escena Argentina Es producer De la escena Argentina Bro Algo Tienes que haber Aprendido ¿Sabes? Sigamos De este es el tatuaje Que les contaba Pero bueno Ahí estuvo Señores Un gran tema De que Digo Ya lo habíamos Escuchado Cuando salió El disco Pero a mí Me mamó El video Como les digo A lo mejor Aquí no es La tercera maravilla Del mundo Pero bro Está muy bien Producido Y muy bien Elaborado Creado Como quieras verlo Saludo a Búho Que también Búho Es un capo Como que Ese circulito Me cae bien Que es Arce Búho Kea Asan Sevenkane Como que Es una familia Buena ¿Sabes? Como que se ve chilling Como que Podrías ir un día Y te la pasa Re piola Pero bueno chicos Espero te ha gustado Déjame en los comentarios Que te pareció Esta reacción Que te pareció La canción En sí Y nada Espero te haya gustado Like por eso Yo soy Luis Carlos Y aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!